185 cilindros de gas era lo que llevaba el camión de una empresa que se volcó en el sector del Ollón. Al ser un producto inflamable, la alerta corrió rápido entre los cuerpos de emergencia que llegaron al lugar de los hechos. Cerca a las 9 minutos de la mañana, un vuelco de un camión con cilindros de gas LP. Al riego al lugar había un vehículo volcado, el mismo había derramado sus cilindros sobre la vía pública. El personal de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito están brindando colaboración. Y es que eran 175 cilindros de 25 libras y 10 de 100 libras lo que transportaba este vehículo. Varios de ellos cayeron sobre el caño. En este momento se están realizando trasiego los cilindros, algunos que habían caído unos 15 metros fuera de la calzada de la vía. Al final se descartó una fuga tras la revisión de todos los cilindros. Solo hay materiales, no hay derramas en los cilindros. Se ha verificado uno a uno que no esté dando contacto. La vía estuvo cerrada por al menos 30 minutos.